Ahora en Chef in Dish Bar Lounge Le ponemos el toque visual de Salvador Callardo Tomando los mejores momentos, los mejores instantes, los amigos y por supuesto la fiesta En Chef in Dish Bar Lounge Las mujeres más guapas y caballeros distinguidos, solo en Chef in Dish Bar Lounge En Chef in Dish Bar Lounge Saga Fotógrafo Salvador Callardo, marcamos la diferencia En Chef in Dish Bar Lounge Bar Lounge Salvador Callardo, marcamos la diferencia